Hola, yo soy María, de segundo de la ESO y este es mi primer año en el diploma dual. Tengo que admitir que al principio me costó un poquito, porque soy muy mala con la tecnología, pero con la ayuda de mi profesora de Estados Unidos y con María como coordinadora, he ido mejorando y lo he notado tanto como en mi inglés como en el uso de la tecnología. Si queréis más información, en la reunión podréis informaros mucho mejor.